Y por qué no nos vamos al campo, porque si hay algún regalo que se pueda hacer en Navidad, eso es la salud, ¿verdad? Y es lo que proponen los agricultores de Almería. Una caja saludable como esta, llena de hortalizas del terreno, todos los productos son de gran calidad y nosotros hemos querido comprobarlo con este reportaje y un regalo muy sabroso. Este es el tomate guabi-sabi, es un tomate pimiento, llevamos cultivándolo unos dos años. Jesús, estamos recolectando tomate guabi-sabi, es una nueva variedad, al menos nosotros no la conocíamos de tomates, que hay muchísimas variedades, esta es bastante reciente. Sí, esta lleva, nosotros llevamos cultivándola dos años ya. La previsión de esto son alrededor de unos 10 kilos, 10 kilos metros. Pues en diciembre lanzamos una edición limitada de cajas saludables, que son las cajas especial Navidad, que se componen de productos premium, bastante exclusivos, que tenemos dentro del catálogo de la cooperativa única. En concreto, hemos seleccionado el guabi-sabi, que es un tomate que emula, hace referencia a la belleza y la imperfección. Me imagino que guabi-sabi le llamáis tomate de pimiento por la forma, tiene forma de un pimiento pequeñito, por el color rojo intenso, y de dulzor, ¿cómo andamos? Es un tomate muy dulce, es un tomate que siempre anda sobre los 8, 8 grados, incluso hasta los 9 grados. Andrea, esta es una opción maravillosa de cara a la Navidad, que es regalar salud, regalar nuestras hortalizas, y además con cosas novedosas, como por ejemplo esto que es el zukiolo. El zukiolo, efectivamente, es una hortaliza que hemos desarrollado dentro del grupo, que es espectacular. Se puede comer en crudo, se puede cocinar, se pueden hacer mil recetas y sorprender a todos en la Navidad. Además, hay que decir que el 50% de las semillas se destinan para fines de investigación científica contra el cáncer. Casi todos son de Andalucía. Estos cúncuats, por ejemplo, que son una explosión de vitamina C. Miguel Ángel, esta parte del invernadero es un invernadero vitrina de investigación, donde hay tomates tan innovadores como este tomate negro, que parecen aceitunas. Sí, es una finca vitrina de investigación, donde nosotros lo recolectamos, lo utilizamos para cajas saludables. Aparte, Andrea, de la caja extra de Navidad, hay distintas variedades de tomate que se recolectan en este invernadero, que es un invernadero vitrina y que eso no se puede adquirir durante todo el año. Sí, efectivamente, aparte del amplio catálogo de cajas, tenemos una en concreto, que es la caja de tomate, selección tomate, que de hecho Miguel Ángel y Jesús colaboran anualmente con nosotros, con esa caja, recolectando distintas variedades. Bueno, pues este ya se está comercializando, se hace en tarrinas, se coge así, es tomate nipo, es un tomate grumén, un tomate distinto a lo normal. Bueno, esperemos haberles dado ideas para sus regalos de Navidad, yo este año lo tengo claro, regalo salud, regalo hortalizas de nuestra tierra, o sea que, feliz Navidad. Buena recomendación, ¿eh?